... Con Café Televisión HD, con Café Radio, hoy tenemos el orgullo de entrevistar a un guariqueño que creyó en que las estrellas es el límite, el cielo es el límite, lo ha hecho muy bien a través de Samsung Electronics, estuvo haciendo un curso de un año en Corea del Sur y hoy vuelve y se estrena en este lanzamiento del Samsung Galaxy S3 en Venezuela, nuestro amigo Jorge López Natural de Valle de la Pascua, municipio infante del estado guarico. Bienvenido Jorge, bienvenido a Venezuela. Muchas gracias Antonio, para mí es un placer, pues primero estar en mi país, estar en mi casa, estar con todos ustedes que nos brindan el día a día esta emoción que transmitimos a nuestros clientes y a nuestros usuarios. Básicamente ya estoy de vuelta, estoy acá, como lo dijiste muy bien, y pues estuvimos presentando nuestra maravilla, nuestra joya tecnológica como es el Samsung Galaxy S3, pues tú lo viste en la presentación, cuáles son esas cosas que nuestro producto de estrés, o nuestra estrella, que es el Galaxy S3, nos trajo al mercado venezolano de forma oficial. Pero vamos a resumir rápidamente cuáles son las funciones, una de las que más me gusta es cuando usted lo llama en su Samsung Galaxy S3, usted lo coloca por así y la llamada se tumba, pero ¿cómo es eso? Eso es correcto, nosotros desarrollamos, como lo dije en la presentación, la intención principal de hacer un teléfono inteligente que se conecte con el usuario, que crea en el usuario y que haya esa conexión entre usuario, teléfono y hagan como un todo, como una persona allí. Esa función que giras el teléfono, eso nosotros llamamos Smart Alert, eso lo que hace básicamente es que hace el rechazo de una llamada porque estés ocupado, que no la puedes atender en ese momento, pero luego te lo notifica, es como un asistente personal, donde simplemente nos notifica, hey Antonio, tienes una llamada perdida, tienes que atenderla, o tienes que devolver la llamada a esa persona que te llamó, o que hizo ese contacto contigo. También observamos unos sensores en la pantalla, que está observando si tus ojos están observando el smartphone para apagar su pantalla. Es una maravilla porque hoy en día el negocio de los teléfonos solares se ha incrementado sustancialmente y específicamente las pantallas. Cada día es una carrera quien ofrece la mejor pantalla en el mundo de tecnología móvil y Samsung, combinando con la excelente pantalla Super AMOLED que tiene el Galaxy S3, combina con unas aplicaciones como es el Smart State. El Smart State no es más, siquiera lo vamos a ver acá, que una aplicación que ve qué es lo que está pasando en ti, es decir, a través de esta cámara que tenemos acá, puede ver tus ojos y puede detectar si tú tienes una necesidad de mantener esta pantalla encendida. Eso lo llamamos Smart Alert. Vas a ver un ojo acá, en la parte de arriba, que va a chequear si realmente tú estás observando la pantalla. En caso contrario, por ejemplo, ahí lo estamos viendo. En caso contrario, que no la estés chequeando la pantalla, él automáticamente se va a apagar. Y eso hace, uno, que te ahorra el consumo de batería, como lo dicen estos momentos, o dos, te ofrece la posibilidad de seguir leyendo sin necesidad de tocar el fastidioso botoncito o activar la pantalla para que no pierdas la lectura de lo que estás haciendo. Te mandan un mensaje de texto, pero tú quieres devolver la llamada. ¿Cómo lo hacemos más rápido en el Samsung Galaxy? Nosotros lo hacemos con una función que nosotros llamamos Direct Call, o llamada directa. El equipo lo único que hace es que detecta con el sensor de proximidad y el sensor de movimiento. Cuando tú haces este movimiento, el teléfono automáticamente entiende que necesitas hablar con ese contacto. Es decir, no necesitas marcar el botón de llamar o devolver llamada para que esta acción sea ejecutada con el Galaxy S3. Bueno, ya sé cómo llamar a Rosita. Cuando ella me mande un mensaje de texto, colocaré el Galaxy y enseguida la llamará. Así es, Antonio. Pero hay otra función donde hacemos esto y pasa el video, la foto, el contacto, lo que queremos compartir, de un Galaxy S3 al otro. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se llama la función? Es una maravilla. Esa es la combinación de dos tecnologías como es el MNFC y el Wi-Fi Direct. Eso lo que hace es que combina, combinando ambas tecnologías le ofrece una solución al usuario. ¿Cómo se llama? S-Beam. El S-Beam no es más que podemos tocar dos dispositivos, uno con otro y automáticamente se va a activar y con solamente un toque en la pantalla tienes la posibilidad de transmitir, inclusive un video en alta definición en solo 3 minutos. Entonces, una velocidad, aprovechando el Wi-Fi Direct, la velocidad del Wi-Fi Direct y aprovechando el contacto con NFC para identificar que hay una transferencia de archivos. ¿Y qué es Direct Wi-Fi? ¿Qué nos permite hacer? ¿Nos permite? Mira, el Wi-Fi Direct es una forma distinta de transmitir la información en diferentes canales. ¿Qué pasa con el Bluetooth? Que transferimos un canal. ¿Qué pasa con el Wi-Fi común y corriente? Transfiere en un solo canal. El Wi-Fi Direct tiene dos canales, donde uno es la transmisión y el otro es la recepción. Es decir, la velocidad no sufre de atenuación al momento de estar transfiriendo algún dato a través del Wi-Fi Direct porque usas canales distintos para la transferencia y la recepción de la información. ¿Cuando tomamos fotos en ráfaga es posible que unamos lo mejor de cada foto en ráfaga en una sola o es el usuario el que decirle me quedo con esta? No, el Samsung Galaxy S3 es lo suficientemente inteligente para decirte cuál es la mejor foto que debes usar. Toma fotos en ráfagas de 8 y te dice, mira Antonio, la foto número 3 tiene un signo de mejor y esa es la foto que debes usar. Está en ti de definir si es o no la que vas a usar en tu foto, pero nosotros te recomendamos una a través de la mejor foto o el best shot en el Galaxy S3. Nos preguntaron acerca de esta función de actualización del sistema operativo Android. De hecho, a mí me sale un mensaje que tengo que esperar en la lista, pero también me han dicho, y quiero saber si esto es verdad, que aquellos que actualicen a Jelly Bean, si su teléfono era bloqueado de una operadora y ha sido desbloqueado, va a ser también bloqueado. Hámonos de la política de actualización de Android. Mira, la política de actualización más que Android es del operador. Nosotros simplemente respetamos al operador, respetamos su negocio, somos un aliado estratégico del operador celular y simplemente nos adaptamos a su política. Si se bloquea el equipo o porque estaba desbloqueado anteriormente, obviamente está en las políticas el operador exigir o anunciar a su usuario que esa actualización es para su fidelidad, para mantener la fidelidad de sus usuarios usando los equipos, bien sea Android, bien sea Samsung o cualquier otra marca. Entonces, ¿es el operador que ha introducido este elemento y no ha sido Samsung? El operador es quien define la estrategia de bloqueo, si se bloquea o no. ¿Con qué se venderá este Samsung Galaxy S3, que es internacional porque no es con LTE? ¿Lo veremos con Jelly Bean? ¿Lo veremos con Ice Cream Sandwich? Inicialmente el producto va a estar en el punto de venta con Ice Cream Sandwich. Se está trabajando actualmente en la actualización de Jelly Bean. Ya nuestro equipo de ingeniería está haciendo toda la customización, todo el desarrollo que requiere esta versión del sistema operativo está en pruebas actualmente y una vez culminadas las pruebas se le va a poner en la oferta a los usuarios para que puedan descargarlo de manera gratuita, sin pagar un solo bolívar por la actualización. Solo Samsung lo podría hacer. Pregunta sobre el Windows Phone 8 y el ATIC que fue presentado en el IFA 2012. ¿Lo veremos en los mercados de América Latina, concretamente Venezuela? Mira, la familia de dispositivos Windows 8 están disponibles para todos los mercados a nivel mundial. Venezuela no es la excepción. También está disponible para Venezuela. Simplemente lo que estuvimos conversando en la rueda de prensa es si el mercado lo pide y nuestros clientes o los desarrollados estratégicos lo necesitan, nosotros estamos en la disponibilidad de poder desarrollarlo y despacharlo para nuestro mercado. Jorge, los minutos finales que te despidas, ¿aprovechas alguna característica, algún elemento adicional? Mira, la pantalla. Disfruten la pantalla del Galaxy S3. Es 4.8 pulgadas Super AMOLED, una calidad enorme que tiene el dispositivo y aprovechen las bondades que trae este equipo con Quad Core Processor. Yo estoy seguro que tu mamá y todos tus amigos de la PACO te lo han dicho, también lo han dicho tus compañeros de trabajo de ese equipo del señor Luis Cobos acá en Venezuela. Bienvenido a casa, te extrañamos bastante. Gracias Antonio, muy amable. Gracias. Saludos a todos los usuarios que tienen la fidelidad con Samsung. sigan siendo fieles a la marca, que traemos muchas sorpresitas para ustedes. Escuchamos a Jorge López acá en Concafe Televisión HD y en Concafe Radio. Soy Antonio Da Silva Campos. En las cámaras, Luis Álvarez. En los controles para la edición de radio, tenemos a Ángel Ortiz. ¡Suscríbete al canal!